Bueno, estoy en Tampere. He estado en la sauna. Me he bañado aquí en este agua. Esto sería la sauna de Capigninga. Y ha sido una experiencia increíble. Fijaros que esa es por donde he bajado para bañarme. He pasado un frío de morirse. Estaba a 3 grados. La sauna me han dicho que era a 98 grados. Y está atardeciendo aquí. Son las 10 y media de la noche. Fijaros el color que tiene el agua. El lago. Verdaderamente bonito, la verdad. Bueno, pues eso. Adiós desde Tampere, Finlandia.